¡Adiós! Hoy es el único que hay que poder descansar Bajo la lluvia las cálimas se pueden disimular Digo un disamor amargo oculto en el paladar No poder escribir, expullir sin luchar Esto no es un musical, no hago toda pena Estoy triste, llevo whisky y jean, yo no soy jean jane Me voy a emborrachar en la parada del bus No voy a mirar atrás, voy a hacer la lluvia escuchando blues Ese es mi panorama, no hay nada mejor que eso Sin paraguas ni paraguas, solo un vino y un chaleco Hueso, sin besos que se vuelven bostezos Sin fingir tampoco que el amor no se mide en pesos Se derrite mi alma en parte, ya caen mis palmas Se derrite mi alma en parte, ya se va al cielo Desde arriba llevo un trocito de mí, pero me regenero En cada verso nuevo abierto cielo, así no muero Me vuelvo a un universo, llueve agua, llueve verso Esto es H2O, 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 Néstor Con esto busco la redención, protección Es al limpiar la tensión, de no poder ser como el resto Y así en el mundo, así en el mundo, así en el mundo Bajo la lluvia Nada más, nada más escuchada, nada más Le grito a las nubes, gracias por tus lágrimas Que llueva, que llueva, que no es salir de mi cuerpo mental Si no estoy total, ya no será prueba nueva Allí en el suelo mi triste reflejo Mi única compañía en este mundo tan complejo La lluvia no hace mierda, yo solo estoy mejor Me quejo porque aunque lo dejo en mi rap, sigue siendo mi espejo Al no poder escribir, sentí que iba a estallar Era un ahogo increíble, era gritar bajo el mar Ya no duermo sin pastillas, tampoco me salen letras Tengo el pecho hecho pedazos, tan tan tustiaca y martieras Ya no salen con los perros, no me siento capaz Tengo la muerte que me intenta por tratar de hallar la paz Siento peos, todo lo interminable es complicado No voy a creer tan bueno desde el día que dijo chao Quiero volver a ser persona y no lo logro, soy un logro Cada día más borracho, más triste y más gordo Raveando bajo la lluvia yo estoy libre Lávaré todas mis heridas hasta ser posible